La segunda semana de saltos nos ha dejado momentazos tan únicos, que es que nos hemos vuelto locos para elegir sólo cinco. Pero bueno, espero que os guste entre el top 5. En el número 5, Aquellos maravillosos años. Quiero mostrarle algunos vídeos. Esta semana Luis Fonsi ha tenido una charla con su equipo. Allí les habló de su infancia en Puerto Rico y compartió con ellos varios vídeos de niños cantando y de joven con su grupo a capela en la NBA. ¡Y ese soy yo! ¡Es Harry Potter! ¡Dios mío! Estad atentos con el pasado mágico de Luis Fonsi. Yo soy yo jamás, jamás lo voy a olvidar. Jamás voy a olvidar a ese niño. Con el número 4, entre robos anda el juego. Se sube ahora a este escenario Álvaro de Luna. Una de las voces por la que más pleasteis, Antonio y tú, Pablo. Álvaro, uno de los participantes más queridos por los coaches, fue robado por Luis Fonsi. Dilo tú. ¿Sabes qué pasa? Que me da mucha rabia que Pablo se vaya a tomar las cañas antes contigo que nosotros. Así que Álvaro. ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡Pasas a formar parte del equipo Fonsi! Pero cuando terminó su actuación… ¡Fonsi yo para los dos! ¡Qué buen rollo! Muchas gracias. Antonio Orozco dejó patente las ganas de llevárselo a su equipo. Cosa imposible, ya que no tenía más opciones de robo. Así que ir contigo a cualquier parte es muy fácil. Contigo no se puede ir porque no lo puedes robar. ¡Chiquitipum! Pablo y Antonio tuvieron un simpático duelo de vaciles. Tú tienes lo que viene siendo, ahora mismo, lo que viene siendo un pedazo de marrón. Un marrón tienes tú que no te puede llevar a ninguno. Con el número tres, el rey Lion. Tenemos la preciosa actuación de Lion con el Fix You de Coldplay. El Lion, quédate con nosotros. Consiguió pasar a la gran batalla final y en palabras de Pablo López, la voz de Lion arregla personas. Me lo ha arreglado a personas. Gracias por arreglarnos a todos nosotros, de verdad, de corazón. Ya estás. Pero también despeina tu pez y si no, que se lo digan a David Bustamante. Fíjate yo que yo venía con tu pez y se me ha despeinado entero. Gracias Lion. Con el número dos, el sueño de Pablo López. El sueño en mi vida sería ver a vosotros tres. ¿Quieres que lo hagamos? Haciendo esa coloración. No, tú lo que quieres es vernos con esos vestidos. Después de la actuación del trío Gabbana que interpretó el clásico Fever, Pablo López cumplió uno de sus sueños más, digamos, hot. Consiguió que Luis Fonsi, Antonio Orozco y Bustamante le bailaran sensualmente la canción. Y con el número uno, los pies en la tierra. Liderando nuestro top 5, volvemos a tener una actuación llena de energía. Vicky volvió a cantar con los pies descalzos. Ella que vive en su montañita, necesita estar conectada con la tierra. Bustamante confesó que cuando graba en un estudio, lo hace descalzo. Ahí va, descalzo. Yo cuando grabo, siempre grabo así porque así yo creo en las energías y es como absorbe la energía de la tierra. Sí. Y quería estar más cerca de ti y de tu mundo. Qué maravilla, de verdad. Consiguió que es muy avispado, no dudó en lanzar los zapatos de su asesor al público. Dame los zapatos pa' cuando. Los zapatos pa' cuando. ¿Qué pasó, proyecto? Los zapatos pa' cuando. Ca, ca, ca. Era una broma. Gracias.